Buenos días o buenas noches, bienvenidos a mi canal, soy Gisazur y hoy te voy a hacer un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Mega Misterioso. Lo habíamos dejado por aquí en el que estamos haciendo misiones del grupo investigador. Y vamos a continuar en la aventura a ver qué es lo que nos sucede. ¡Vamos allá! Gisazur y Spy fueron a la escuela como de costumbre. Y al terminar la clase... Como ya saben, a partir de mañana el colegio cerrará sus puertas por vacaciones. Un merecido descanso para todos, disfrutenlo moderadamente. ¡Pueden irse! ¡Viva! ¡Qué ganas tenía! ¡Va a ser genial! ¡Sí, nos vamos a pasar bomba! ¡Qué guay, por fin estamos de vacaciones! Lo mejor de cuando eres niño. Las vacaciones de verano. Tres meses ahí. Ya han llegado a los vacaciones Gisazur. No hay que ir al cole y tenemos todo el tiempo del mundo para jugar. Pero aún nos queda un montón de misiones que cumplir. El grupo de investigador no deja su lugar. Dime Gisazur, ¿me echarás una mano con las misiones durante las vacaciones? ¡Qué guay, gracias! ¡Vamos a darlo todo! Pues vámonos. ¡Uy! ¿Ese no es tan faro? ¡Ey, Anfaros! ¡Ey, Anfaros! ¡Ey! Mira por donde los niños de la villa. A por su último que tal van esas expediciones. Estamos dándolo todo. Y también lo estamos conociendo cada vez a más Pokémon. Poquito a poquito. No me digas. Estupendo. ¿Y tú, Anfaros, vas a algún sitio? Sí. Me temo que ha llegado la hora de abandonar este lugar. ¿Cómo? ¿Así que te vas? Sí. Esto es tan maravilloso que no me apetece marcharme en absoluto. Pero por algo me llaman. ¡El Elegante Trotamundos! Y para hacer justicia a tamaño a podo, el viaje debe continuar. Ah, vaya. Pero vosotros seguid poniendo todo vuestro empeño en la noble tarea de las expediciones. Aunque a veces pueda resultar peleagudo con los jóvenes que sois. Si os dedicáis en cuerpo y alma a la tarea seguro que ese esfuerzo dará sus frutos. ¡Así lo haremos! ¡Gracias! Cuídate, Anfaros. Igualmente. Que os vaya bien a los dos. ¡En marcha! Ah, Anfaros ha seguido el poluno por ahí. Ah, claro. Que cabeza la mía. Vaya, vaya. Adiós. Ahora sí. ¡En marcha! Pero si es que camino sin mirar. Normal que no tengo otra intención. La vamos a echar de menos, pero es ley de vida. Tenemos que arreglarla solos. ¡Vamos allá! Tepo. Muy bien, vamos a ver que nos han dado como premio en la consigna. ¡Miramos al café Pokémon! Creo que no me he llegado ninguna recompensa para seguir. Vaya. Anda, mira Silvion. Si veis que está a punto de armarse una greja, avísame. Mis apéndices, sensitivos... O muy bien. Vale. ¡Ay! Objetos. A ver. Semilla común. ¡Buah, no! Las he utilizado todas, chaval. ¿Sabes o qué? Increíble. Pues nada. Voy a tener que venderlas. A ver. Ven, mira. Tiene la cámara que van. ¿Qué voy a poder ayudarte? Pues mira. Porque quiero comprarte... Ah, pero no tengo dinero. Espera, espera. Que te quiero venderlas. Las semillas revivir. Vale. Vale. Eh... Ahí está. Sí, quiero venderlas. Hay que maniar esto de que esté... A ver. Dinero. Sacar. Voy a sacarlo todo de momento. Yo lo saco todo ya. Comprar. A ver. Quiero esto y esto. Ah, y la semilla bomba. Vale. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Depositamos el dinero. Que me he gastado. Y nada. Y antes de nada. Guardamos. Aquí está bien. Sí. Vale. Y mapamundi. Y orbeunión. Mapamundi. Bueno. Completado. 36 y bla bla bla. Vamos a orbeunión. Vale. Ya tenemos la axi. Vamos a... Salomen es mal. Este que me dice. Repetición. Vamos a buscar juntos el tesoro de Raichu. En Sierra Nueva. Tercera planta. Muy bien. Hago más. ¿Cuándo estás conectado en este Pokémon? Vale. Parece que nadie más quiere ayuda. Vale. Pues nada. No. No. Sería dos objetos. Vamos a organizármelos. Muy bien. Vámonos allá, chicos. Eh... ¿A dónde quieres ir? Pues a... Sierra Nueva. Si es que ir a la maldita planta número 3. A ver si puedo coger... Salames. Mira. Nivel 50. En Marta. Sí, muchas gracias. Se ha dicho. Pues no tengo nada para... Vamos a ver. Este que tiene. Con la dragón. Con la dragón. Con el medio rayo. Y furia. Vale. Ah, la toma por culo. Vale. Vamos a caer toda la gomio ráke. Ah, aquí están. No lo sé. Voy a ir utilizando la... Venga, va. Que esta vez me lo paso. Mmm. Aquí no hay gomis en este juego. A ver. Mortis. Contra atache, ¿no? Oh, mortisco. Eh... Estábamos aquí, che. Esto ya hasta los webs de que evolucionen los Pokémon, de verdad. A ver. Eh... Cuadragón y pantallas. Quiero la maldita escalera. Que me lleva... Ah, la segunda planta. Vamos a hacer furia. A ver, colmillos rayos. Es que, tío. No sé por qué. Falla. De verdad. No sé por qué falla. ¿Dónde está la escalera? No sé por qué. Adiós. O está aquí. Vale. Pues no, no está aquí. Madre mía, para encontrar una escalera. ¡Una escalera! Y solo tengo que ir a la planta número 3. Dios. No es tan difícil. Recoger. Vámonos por aquí, venga. Vamos más rápidos porque si no... Aumento de nivel a mis Pokémon, no avanzamos. Venga, seguimos. ¿Por dónde vamos? A ver, Raichu. Vale. 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 Que evolucione a lo que quiera. Sigamos. ¿Dónde está el maldito regalo? Aquí está. Bueno, mal. Yo tengo más a la vez, porque si no... Gracias, toma rayos. Gracias, toma rayos. Por fin me he pasado el maldito este. El problema de contacto se ha crecido. ¿Solo uno? ¿Quieres abandonar? Sí, no quiero estar más ya en este maldito territorio. Creo que eso es todo por hoy, eh. Ah, maldita sea, tío. ¿Quieres guardar la partida? Sí. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Vale. ¿Qué me dices tú, Nathleaf? ¡Buenos días, Cris Azul! ¡Vamos a darlo todo hoy también! Ay, qué rabia me da. De veras. Uy, ¿esto qué es? Aquí hay casas. Aquí está Rosario. El Gutiú. Ay, de veras. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es para ver el arborecito de este de aquí, ¿no? Y... Nada más. ¿Por aquí dónde vas? A ningún sitio. Porque no puedes ir. Vale. De veras, tío. Qué rabia me da. Qué rabia me da, tío. Yo que no suelo fallar en misiones, voy y fallo ahí ahora. ¡Oh! ¡Pancha Michelle, Matt! ¿Qué tal? ¡Oh, no! ¡Otra vez tú! ¡Qué pesada! Venga, hombre, no seas así. ¿Qué, disfrutando de las vacaciones? Pues claro, ¿qué te crees? ¡Me encantan las vacaciones! ¡Wii, wii! A propósito, ¿habéis oído los rumores que corren sobre lo que pasa en la escuela por la noche? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? No tengo ni idea. No, no hemos oído nada. ¿Qué dicen esos rumores? Con lo que he visto por la noche aparecen tantas más en el cuerno. ¿Qué? ¿Fantas más? Sí. No sabemos de dónde ha salido el rumor, pero eso es lo que se cuenta. No, 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 no. ¿Qué dicen que se oye una voz en la aula que susurra? ¡Qué calor! Y que cuando te giras ves unas llamas azules. ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ay! Me tiene mucho miedo o algo. ¡Eh! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas? ¿Se hace más riesgo así sin venir a cuento? ¡Uuuh! ¡Ay! Vaya, vaya, de lo que se entera uno. No sabía que fuera hasta una cagueta con esos temas. Sí. Las historias plantas me dan miedo. Pues imagínate si esta noche te vienen los fantasmas a la casita. ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! Sí que te han entendido esas cosas. Tienes más cagueta que gumis. Pues nada, ten cuidado cuando vayas a hacer pipí por la noche. ¡Je, je! Matitos. ¡Ey! ¿Qué me lo puedo evitar? Me dan mucho miedo las historias de fantasmas. Ya me han metido miedo en el cuerpo. ¡Vaya forma de empezar el día! Creo que hoy no estoy para misiones. Mejor será dejarlo. No siento Chris Azul. Mañana yo estaré mejor y nos iremos, ¿vale? Vale. Esa noche... Que fracaso de misiones, por favor. Ahí está, guacho. ¿Y unas llamas azules? ¿Por qué me tiene que tocar a mí hacer la ronda? Soy el subdirector. Tendría que estar en mi casa descansando. No entiendo cómo el director puede dar que todos esos rumores tan absurdos. ¿No es un poco mayorcito para andar creyendo en fantasmas? Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que los fantasmas no existen, ¿no? ¡Eh! Efectivamente. Todos esos rumores no son más que historias para asustar a los pequeños. ¡Ya sé! En lugar de quedarme aquí como un maravilloso y tal café Pokémon. Yo creo que hoy no estoy a tiempo para el 2x1. ¿Qué calor hace? ¿Eh? ¿Quién ha hecho eso? Tengo mucho calor. ¿Pero qué venía después? ¿A quién será? ¿Eh? ¿Aquí no hay nadie? ¿Eh? Ahora Walshok desaparece. ¡Qué calor! ¡Hace mucho calor! ¡Ah! ¡Ah! Y Walshok desapareció. ¿Quieres guardar la partida? Sí. ¡Ay! De veras. Vámonos. ¡Vámonos aquí, Jesús! ¿Me vas a darlo hoy todo también? Y ahora iremos a la plaza y es cuando Walshok habrá desaparecido, ¿no? A ver si aparecía otro de Poké... No sé, me gustaría que aparecía Willy Toff o algo. Estaría guay. ¿Qué le habrá pasado? No sé. A lo mejor es el primer que tenía sueño acumulado. ¡Anda! ¡Spikey es azul! ¡Qué oportunos! ¿Os habéis entrado a lo de Walshok? ¿El subdirector? ¿No? ¿Qué ha pasado? Esta mañana se van a encontrar en el suelo de la escuela inconsciente. ¿Qué? Por lo que dice... Algo que estaba de guardia. Y vio algo tan horrible que se desmayó del susto. ¿Eh? ¿Algo horrible? Eso dice... Pero quién sabe, ¿ya conocéis a Walshok? Es un exagerado. Obviamente se ha quedado dormido y como le da corte a admitirlo se ha inventado esa historia. ¡Ja, ja, 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 ja. Gracias, niño. Soy muy amable. Seguro que el subdirector se alegrará de que hayáis venido. ¡Garraro! Me pregunto a qué le ocurrirá al subdirector. Esa noche. Venga, a ver qué pasa esta noche. Audino. Ahí está, Farfetch'd. ¿Qué estaba llevando a la ronda? Todo correcto, no he visto nada raro. Uf, menos mal. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió anoche del subdirector? ¿Qué es cierto lo que cuentan de los fantasmas? ¿Eh? ¿Fantasmas? ¿Fantasmas? Yo he oído los recientes rumores. Se dice que a unas noches aparecen fantasmas por la escuela. ¿Qué? No, 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 no. Sí, eso dicen. Venga, no se ponga así. Solo estaba bromeando. ¿Qué? Como ahora he estado con estrellas de la ronda, quería asustarle un poquito. Jiji. Vale, muchas gracias, hombre. Claro, por supuesto. Los fantasmas no existen. Eso lo sabe todo el mundo. Ja, ja, ja. Pero si eres este tipo normal. No te afecta los ataques. Y calor hace. Anda. ¿Qué ha sido eso? A saber. ¿Será el viento? No creo que sea nada. Pero de todos modos iré a echar un vistazo. Vale, con cuidado. Descuide. A lo mejor antes me ha pasado un poquito. Jiji. El profesor está muy muero cuando se resulta como un chiquillo. Pero no está bien mientras ya conocemos a veces un poco travesilla. ¿Profesor? ¿Está usted bien, profesor? ¿Dónde está? ¿Profesor, no contesté, dónde está? Bueno. ¿Profesor Fafet? ¿Dónde se habrá ido? ¿Profesor Fafet? ¿Profesor Fafet? ¿Profesor Fafet? ¿Profesor Fafet? Y desapareció. Guardamos la partida. Voy a guardar los modos, sí. Lo hemos dado bastante. ¡No! ¡Buenos días, aquí es azul! ¿Vas a darlo todo ahí también? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Quién es azul? ¡Datín, Gumi! Anda, ¿dónde vais tanta prisa? Al colegio. Por lo visto está todo el mundo alborotado. ¿Y eso? ¿Es que ha pasado algo? Eso es más lo que queremos saber. Por eso vamos corriendo. ¿Vamos con nosotros, Spy? ¡Vamos! ¡Vámonos al colegio! Entendido. Ya no estaban a abandonar la sala de profesores del resto. ¿Ha borrado lo que reportar? Tip. No. No, nada especial. ¡Hala, cuánta gente! Oye, el hombre, ¿tú sabes qué ha pasado? Sí, pues lo ha visto. El profesor Fafet ha desaparecido. ¿Cómo? ¿Que ha desaparecido? ¡Ay, mis peques! ¡Cenita Udino! ¿Es verdad que el profesor Fafet ha desaparecido? Sí, es cierto. ¿Ocurrió anoche mismo durante la ronda? Objetivo, averiguar su parado de él. ¿Vosotros algo que reportar a vos sospechoso? Bip. No sois niños. No, sois niños de noche. Niños en casa. Agente Magneton. ¿Magneton? Agente Magneton. ¿Qué diga? Es que estás miradas, entendido. ¿Alguna pista encontrada? Sí, bip, bip. Testigos vieron a Farfetch anoche. ¿Dónde? Bip. En la aglutijada fuera de la ciudad. Profesor, inconsciente, entendido. Arrastrado por el suelo. Pero nadie allí, algo invisible. Testigos vieron llamas azules junto al profesor. ¿Llamas azules? ¿O no? No me digas. Suspocos, fantas. Calma, todo el mundo, calma. Pánico, no se olvide nada. Hechos no comprobados, calma. Regresión a casa, todos a casa, bip. Investigación en marcha. Pues nada. Encontramos pistas, calma, bip. En marcha, búsqueda de pistas activada. Sí, bip. Comendos activados, recibidos, bip, bip. Pues nada. Ahora hay que investigar, ¿no? ¿O qué? F-F-Fant... F-Fant... Acabo de llegar. ¿Se han ido el profesor para Fetch? Pues no, yo no estoy bien. Porque no tengo nada ya. Me estoy cansando. ¿El significado de Fetch te ha ocurrido algo? ¿Quieres guardar la partida? Sí, por favor. Entre que me ha costado otra rata a las abalens. Y ahora esto... A ver qué sucede hoy. Hoy no está Spy. ¿Eh? Spy no ha venido hoy. Vamos a ver, todavía está en casa. ¿Eh, Kiss Azul? Kiss Azul, tienes que venir. He encontrado al profesor Farfetch'd. ¿Eh? ¿En serio? Con lo visto estaba tendido junto a la orilla del lago inconsciente. Acabamos de enterarnos y veníamos a contarte lo Kiss Azul. Vamos. Ahí está Farfetch'd. No se acuerda de nada, a lo mejor, ¿no? Pancha, ya estás aquí. Y también Shalmer y Spur. ¿Cómo está el profesor? Parece que no le ha pasado nada. Ahí está el pie hablando junto a todos, como si nada. Uf, no es mal. ¿Cómo dice? No me acuerdo a nada. Lo sabía. Ah, sí. Tal vez el miedo de me enurrar a la mente, pero no recuerdo nada de lo ocurrido. Solo sé que me llevaron a un lugar oscuro y que me tuvieron encerrado allí un tiempo. Y luego, ¿sabes? Esa llamas Azul. ¿No será la casita esa que está en el lago? Qué horror. Parece que ha sufrido una experiencia traumática el pobre. No quiero ni imaginármelo. ¿Me han llamado Azul? No puede ser. ¿Creéis que son todos fantasmas? ¿Qué? ¿Fantasmas? ¿No serán leitwigs? ¡Ay, mamá, no me digas! A mí no me asustan. Los fantasmas no existen. Ahí está el tipo fantasma. Vamos, vamos. Salmamos todos, por favor. No sabemos qué ha ocurrido. Entiendo que eso os inquiete. Pero como veis, el profesor Padre ya ha parecido se anuncia algo. Y el subdirector también está perfectamente en casa, sí, pero está bien. Por lo tanto, no hay motivo para tanto alboroto. Sí, en eso tiene razón. Pero, ¿quién no se asegura que no volverá a pasar algo parecido o peor? Cierto, la precaución siempre es buena. Sugiero que hasta luego oísos todos abstengan de visitar el coche de noche. Cada vez así, deben de producirse estos sucesos extraños. Voy a hablar personalmente con el agente en el Amazon. Ahora volví todos a casa. Muy bien. Ahí están todos los niños. ¿Qué queréis que le pasó al profesor Farfetch? No sé, es todo un misterio. Solo, es eso. Mucho mejor. Estamos hablando de fantasmas. Maza, no te llevas con eso. Eso, que a mí los fantasmas me dan mucho miedo. Jejeje, vaya par de cobardicas estáis hechos. Suelo que os pase a las noches temblando en la cama. De hecho, es una bola con las barras. Y siempre igual picando. ¿Por qué es tan cruel? No tiene ninguna gracia. No le hagas caso. Panchen solo intenta hacerse duro. Eso también va por ti, Gumi. Anímate. Estamos de ocasiones, ¿no? Pues vamos a pasarlo bien. Sí. Vale, chicos. Pues los vamos a dejar por aquí. Continuaremos con la aventura en el siguiente episodio. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que tengáis un buen día. Y no tengáis mucho miedo a los fantasmas. Adiós. Adiós.